Hamilton Pereira, como bien menciona por debajo del micrófono, son solo Oriundo de Tacuarembó. Exacto, y de hecho... Ojo que recupera acá, libre de Cerro Largo sin falta, la tiene, termina, engancha dentro del área, vuelve a enganchar, que lindo, termina, que golazo, goooooool, de Cerro Largo, goooooool, de Cerro Largo, goooooool, de Cerro Largo, golazo. Golazo de Otormil, recuperó el borde del área, y empezó a enganchar, una locura, para la izquierda, para la derecha, remató fuerte al ángulo, golazo de Cerro Largo, golazo de Leandro Otormil, en 28 minutos, y la Lachan dice, que le gana 1-0 a Liverpool. Intenta salir por abajo el negro de la cuchilla, lo sabe Cerro Largo y lo presiona, y recupera Otormil la pelota en 3 cuartos de cancha, el hombre que la pierde en el conjunto de Liverpool es Viega, recupera Martínez, Otormil se mete en el área, corta Faginá, para un lado, para el otro, encuentra el espacio para el remate, y le rompe el arco a Lentinelli, pero no solo por la potencia, sino porque la coloca en el ángulo, allá arriba, inatajable, para que Cerro Largo. A los 28 minutos entonces, pase al frente en el marcador. Golazo de Cololo. Pero que le va a pegar Stoller esta pelota, punta derecha, llega el envío del número 8, primer palo, lo que da nomás, gol, Dillorio, gol, gol, de Cerro Largo. Stoller, corner, punta derecha de Stoll al primer palo, con una especie de rabona, poco ortodoxa, la desvió a Manuel Beltrán, la mandó al segundo palo, nadie la pudo sacar, atropelló al argentino, atropelló a Dillorio, y a Bocajarro definió contra la salida de Lentinelli. Cerro Largo 2, Liverpool 0 en casi 20 del segundo tiempo. Y pega con la pelota quieta, con un centro de Stoll, que es a media altura y al primer palo, diría que hasta le pegó mal Stoll. Sin embargo, hay un hombre de Cerro Largo, que en el primer palo tiene un recurso muy bueno, para mandar la pelota rápidamente al segundo palo, es Beltrán, el que mete un taco notable, y la deja allí muerte de Rilla, en el área chica, para que atropelle Dillorio, con la caña a los pescadores. El número 10, el argentino, lo mata Lentinelli, que nada pudo hacer, Cerro Largo abre dos goles de renta, y se encamina a conseguir su primera victoria en el clausura. Golazo de Cololó. Gol de Cerro Largo. Acá llega el envío, cabezazo. Gol. Cayetano. Gol. Gol. Gol de Cerro Largo. Ángel Cayetano. Centro de punta derecha de Mauro Stoll. Preciosamente servido el segundo palo. Cabezazo de Cayetano al ángulo. Inatejable para Lentinelli, que voló, pero nada pudo hacer. Y acá está el beso. Acá está el 3 a 0 de Cerro Largo. A falta de un minuto más descuento, lo liquida Lanna Chan. Cayetano al gol. Y otra vez desde un tiro de esquina. Esta vez le pega excelentemente bien. Mauro Stoll pone un centro hermoso, prácticamente al punto penal, para que anticipe con un cabezazo impecable. Con su parietal izquierdo, el jugador Ángel Cayetano, que la pone allá al segundo palo. Vuela Lentinelli, pero no puede llegar. Game over. Va a ganar Cerro Largo en el Goyenola. Y lo hace por 3 a 0 ante Liverpool, que pierde el invicto en el clausura. Golazo de Cololó. Ahora sí.